Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Closch. Miren la multitud con niembro, escuchemos el himno de la UEFA Champions League. Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos. Y bien amigos, el equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Closch. Estamos todos listos. Empezó el partido. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Se va jugando la pelota, es el banderín. Jackson Martínez. Gran pase a través de la defensa. Atención, puede convertir. Bien ahí el arquero, fenomenal. Esta no es una atajada cualquiera. Adrián prueba el arco por primera vez en el partido. Despeja el arquero. Pase largo al hueco. Müller. La juega larga. Müller. Bernat. Jeff Steiger. Müller. Se escapa hacia la línea final. Pasó muy bien. Ojo, hay muchas opciones por el medio. Atención, ahí está la volea. Un desviado. Fue un buen remate de primera. Un poquito más de precisión. Y ahora estarían festejando un golazo. Lo intenta de cabeza. Muy firme la defensa. Y sigue con el balón. Va jugando por adentro. Se queda con la pelota. A ver qué hace ahora. La revientan. No quieren complicaciones. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Linda posibilidad. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Müller. Müller. Mandela. Va solo. Acaban de perder la pelota. Josué. Se escapa hacia la esquina. Está de frente al arco. Müller. No hay nadie que lo marque. Mangala. Mangala. Malcón. Lintramal. Es infracción. Aguantará. Busca meterla. Pegó en el palo. Se la robó increíblemente. Tendrá alguna posibilidad. Que jugada magistral, señores. Ahí está, señores. El primer gol del partido. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo. Imparable. Imparable. Bayern. Bayern. Logró abrir el marcador en este partido tan importante. Rubén. Justito lo interceptaron. Mangala. Mangala. Se reanuda el juego desde el lateral. Maicon. Adrián. Fernando. Fernando. Gran pase. Atención. Es una buena posibilidad. Adrián. La gana en zona peligrosa. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. No lo va a alcanzar nadie. Demasiado chiquito el pase. Tiago. Por favor. Ya perdieron el balón. Lefour. Bayern. Ganó el balón una vez más. Le robaron la pelota. Abdu'l Ayer. Final del primer tiempo señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y a los defensores. Todo el equipo ha estado muy bien. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. La diferencia solo es de un gol. Saquetez de la banda. Maicon. Maicon. Adrián. Adelantan el balón. Gran quite. Ahora puede salir de contra. Maicon. Lefour. La pelota salió y es saque lateral. Rubén. La pelota ya está en manos del equipo rival. Mangala. Es un pase que rompe la defensa. Busca un compañero. Atención con el disparo y va. ¿A dónde le pegó ese muchacho? En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Va a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Perdieron el balón. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. No señor. La sacó demasiado barata. Apenas tarjeta amarilla. Hace rato que venía jugando fuerte. En algún momento el árbitro lo tenía que parar. Están muy preocupados los compañeros. Miren cómo se acercan a ver qué le pasó. Y el jugador sigue caído. Forzaron, saque desde arriba. Müller. Müller. Intenta un pase al vacío. Adrián. Bernat. Jeff Steiger. Pase bastante malo. Maicon. Adrián. Adrián. Es de manos Señores, con este cambio agota las modificaciones Bayern Múnich Vuelve a tener la pelota Recibe el pase en el área Tira un pase largo al vacío Esto será saque lateral Atención, creo que se vio un cambio Sí, hay un jugador listo para entrar Vamos a ver quién se va Atención, tiene espacio para darle Jaquiri se la roba Peligro, atención El árbitro está señalando el punto penal, señores Ha sido penal Completamente de acuerdo con el árbitro, Fernando Allí el arquero va a intentar de todo para distraerlo Porque sabe que en este tiro Pueden aumentar la ventaja No se puso nervioso Y amplió la ventaja de su equipo ¡Veo! 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 El encuentro está dos a cero Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro Tiago ¡Qué buena pelota le pusieron! Mangala La intercepta justo Ese pase fue muy malo Esto no va a generar peligro Jackson Martínez Infracción Müller Javi Martínez Alaba Müller Terminaron con el ataque Atención ¿Qué puede ser? Infracción Falta Tiro libre No Andé arriba señores Me parece que estaba adelantado Fernando La jugada no termina en nada Con qué rapidez bajó para sudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Maikon La cortó justito Adrián Qué bien defendió señores Tiago El tiempo sigue pasando Tiago Es todo por hoy amigos Así están Los técnicos saludándose Después del silbatazo final Del árbitro del encuentro Hicieron un gran partido de vueltas El resultado global Señala que son los ganadores Mariano Hay partidos que uno quisiera que duraran Diez años Y este fue uno de esos Al menos para mí Fue un partido entretenido Capuchín La cortó Hashtag Encontrar Encontrar Cuidado Con Celebración Nueven Ed Con Gracias por ver el video.